Bien amigos, este es un día muy especial, porque además de cumplir los 30 años Fénico Taxi, ellos están rifando, o rifaron esta semana, este precioso Agia 2024. Imagínense, y fue un taxista que casualmente, en la rifa, fue el que ganó, y aquí lo tengo. Felicidades, mi estimado. Muchas gracias. Lo llamaron inmediatamente, ¿qué dijo usted? Bueno, estaba en el departamento de Granada, en ese momento pues iba a almorzar, a iniciar un almuerzo, de familia, cuando una joven pues me entró una llamada, y me dijo pues que yo era ganador de un automóvil Toyota. ¿Y qué pasó mamá? ¿Estoy premiado? Gracias, está bueno, está bueno, me encanta que vivan felices. A cual yo le pregunté a ella que si no era una broma, verdaderamente si no era una broma, si era cierto lo que me está diciendo, y ella pues me confirmó que sí, que sí, era una, era un ganador. Ay mamita, espérame, me voy a sentar hija. Santa madre de Dios, no, 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 espérate, que recuerden que estoy anciano, no me dejen un golpe duro mamá. Dígame mi amore. Justamente, por casualidades de la vida, fue un participante dentro de la sociedad de personas que participaron en la rifa, pero él es taxista. ¿Tiene cuántos años de hacer taxi? 53 años voy a cumplir este año, soy terremoteado. Bueno, don Guillermo, le tengo una maravillosa noticia, y es que usted salió ganador de un Toyota Asia 2024. ¿Cómo le cae esa noticia? Bueno, muchísimas felicidades. Gracias, mi hija, muchísimas gracias. Es verdad, hija, ¿verdad? ¿Cuáles son sus planes inmediatos? Bueno, tenés que discutirlo con mi familia respecto a esa bendición que por medio de la federación y todos los participantes me han mandado. Claro que es importantísimo y muy agradecido yo por esa bendición. Aquí tienen su llave, su auto nuevo. Gracias, gracias. Felicidades, creo que se lo merece. Gracias. Usted y su familia, porque le hacen algo que va a disfrutar su familia. Así es, así es, así tiene que ser. En los 30 años de Fenicotaxi, este vehículo y dos motos nuevas, nosotros vamos a continuar con más de Zona Automotriz.